El Señor de la Noche Bailando solas No sabe a qué se le enfrenta la pobre Será un choque tan mortal Que jamás puedo olvidarme a mí El Señor de la Noche Soy mitad hombre, mitad animal El Señor de la Noche Mejor escapo te va a matar El Señor de la Noche Con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Que te haré subir al cielo Bajar y besar el mismo infierno Yo creceré tu dolor eterno Tú tan caliente y yo tan infierno Nunca fuiste a presa tan fácil Lloras Tú tan libre, ahora vivo yo en tus horas Hay algún día en mí que te atora Y a tus sueños controla y te descontrola El Señor de la Noche Soy mitad hombre, mitad animal El Señor de la Noche Mejor escapo te va a matar El Señor de la Noche Mejor escapo te va a matar El Señor de la Noche Que jamás puedo olvidarme a mí El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor escapo te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí El que haré es subir al cielo Bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu dolor eterno Tú tan caliente y yo tan invierno Tú que fuiste presa tan fácil lloras Tú te libras ahora vivo y no en tus horas Hay alguien que te azora Que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche El señor de la noche Estás escuchando Luciano DJ DJ Kronox Tommy DJ Ok Ok